También tenemos estas voces opositoras. Una profunda emoción, donde la gran mayoría de la sociedad, la que salió a las calles, pero también todos los que acompañaron desde sus casas y sus trabajos, lo que han manifestado es que la sociedad democrática está más viva que nunca y que no hay más cheques en blanco para nadie. Ayer la sociedad le marcó la cancha a esta presidente y a todos los presidentes que vengan. Y esto es una muy buena noticia porque no hay democracia sin república y la república es justamente la división y el control del poder. Ese nunca más que ayer tanto yo lo escuché, es nunca más a que si el poder judicial decide investigar, el que investiga aparezca muerto. Gracias. Gracias.